5 dividido 2 cuartos más 1 menos 3 dividido 1 medio menos 1 cuarto esto sería 5 dividido 2 cuartos más 1 a mi me enseñaron un truco que era este por este más este 4 por 1, 4 más 2, 6 tarda mucho menos y aquí tengo más remedio que hacer mínimo como un múltiplo si puedo simplificar simplifico 6 cuartos cuánto es se lee 3 medios la próxima respuesta así va a tener que venir los bomberos arrancad tus trozos de la pared 2 cuartos menos 1 cuarto no he visto la peli de los vengadores cuando le dice ¿cuál es tu secreto? dice que estoy siempre enfadado pues ¿por qué? esto sería 5 por 2, 10 partido 3 no, no se puede no, no se puede no, no se puede sí, eso es lo que he hecho 5 por 2, 10 partido 3 por 1, 3 lo escribes y ya está si te cuesta yo escribía de lo que me hacía falta no, sinvergüenza ninguna y yo que no me sale vos lo escribo cuando yo esté haciendo un vídeo y quiera que tú colabores en el vídeo yo te lo pediré ¿vale? vale ¿eh? no no, ¿por qué? yo no subo todo lo que hago que interrumpen no, no da igual te mataría pero como no me dejan ya está